¿Qué es tu presencia que al manifestarse tengo que cantar? Es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desvallar Y es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comprar No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán pienso que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas ¿Qué misterio existe? ¿Qué a mi dura prueba conviertes en calma? Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma Pero que tiene tu espíritu que cuando me tocas me da la bonanza No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán pienso que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo No te puedo tocar, ni te puedo mirar, no ha llegado el momento Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo